Hola a todos chicos, buenos días, bienvenidos a otro vlog Buenos días, son la una y media Del mediodía Mis vecinos no paran No paran Señor, quiero cocinar Quiero ver que están haciendo Vamos a chupiar Son los vecinos de ahí Señor Claro, están a full Están a full Los pisos hay que barnizarlos Los queremos dejar Claritos, pero no tan claritos como ahora Les vamos a dar un poco más de color Pero el problema Es que no lo podemos hacer Ahora están sin nada Y hay que darle una clase de protección Estuvo y va a llover toda la semana Tipo toda la semana Todos los días hay nubecita Con agüita cayendo Y acá en Inglaterra no es que llueve todo el día Pero Nada, es como que necesitamos Hacerlo un día que no vaya a llover Durante por lo menos ese día Y el día siguiente Como para darle al barniz Tiempo de que se seque bien De que se cure bien Y que esté todo perfecto Pero va a llover todos los días Y hace una semana que viene Lloviendo todos los días Así que Hay que tener mucha paciencia Para estas cosas Y yo lo que no tengo Es paciencia No tengo paciencia Pero bueno De los cuervos no sé nada No volvieron a aparecer Estoy segura si sobrevivió al final uno O no sobrevivió ninguno Porque se acuerdan que El día que lo filmé Después se largó a llover mal Y desde ese día Nunca más los vi Con suerte Quiero creer Que está todo bien Que tuvimos el final feliz Y que hay uno que sobrevivió Pero sí No sé No lo vi más Llego acá Esperando que el vecino Se digne a terminar Con la construcción Y los ruidos Así que no puedo arrancar No encuentro la planchita del pelo Mi pelo es un descontrol Y no sé dónde está la planchita Así que me van a ver así Y estoy con la misma remera que ayer Porque ya les comenté Que mi ropa está toda guardada En cajas Y además porque Amo esta remera Que es de Yu Es tipo la amo Es muy mi estilo Y ya está limpiada Y es cómoda Así que La voy a volver a usar Y ahora calle 6 Muestre las compras Tengo acá la bolsa de Primark Y tengo acá La bolsa de Un lugar que se llama Flying Tiger Que también fuimos Y compré cosas Para la cocina Vamos a arrancar con Flying Tiger Que es la que tengo acá Compré dos cosas Ni siquiera Estoy segura Que me hayan llegado enteras Porque en un momento Compré con la bolsa Y me olvidé Que eran cosas así Frágiles Y pegué la bolsa Contra un postelus O sea Eso sonó muy Pero muy feo Así que no lo sé Después Jess Me hizo Este preparado De Al parecer es algo Que se usa mucho En Estados Unidos Que está como muy de moda Que se llama Everything Bad Bagel Seasoning O algo así Y lo quiso comprar Y dijo que era carísimo Entonces Decidió hacerlo ella Hice un montón Y me dio un potecito Así que lo vamos a estar probando Así que gracias Jess Son lo más Mis amigas son lo más Chicos Tipo Realmente tengo muy buenas amigas Lo primero Está intacto Ay no Se rompió Se rompió Yo sabía Que rompí igual Ay no Rompí No me duró Ni un viaje a casa Era muy lindo Bueno lo voy a usar igual Estos son los portesitas Que se rompió Voy a ver si lo puedo pegar Me da que no Pero es este bowl Que tiene ahí La carita de un gatito Y como ven Se rompió En la parte esta acá Que horror Yo sabía que esto iba a pasar Salió dos libras Tipo fue súper Pero súper económico ¿Por qué soy tan bruta? Porque encima Las partecitas Se rompieron En miles De pedacitos Pero bueno Yo lo voy a usar así Pues falta que Este también Por favor Decime que no Rezame a Elena Porque esto es una ternura Está perfecto Está perfecto Prepara que haga juego Este cosito Que es para la leche Entonces Cuando quiera hacer recetas O algo Y es poca leche Lo voy a poner acá Y lo voy a agregar Pensaba Miren esto Y ya lo rompí Pero si quiero comer cereales Con leche Podía tirarle la leche Lo compra Gente O lo compra En el Primark Nosotros estábamos en Short Beach A todo esto Fuimos caminando Desde Short Beach Hasta el Primark De Oxford O sea Chicos Estuvimos caminando Como una hora y media Las dos extrañábamos mucho Caminar Y salir por Londres Así que decidimos caminar Gracias a Dios No llovió Pero bueno Es como que No sé Siempre que vamos al centro de Londres Terminamos en Primark Como que tiene Tiene un imán ese lugar No podemos escapar No podemos escaparnos de Primark Así que fuimos a Primark Esta es la bolsa Voy a empezar a mostrar Las cosas que compré Creo que gasté Creo que está el tijet acá Sí Gasté 34 libras En total Es para la cocina Así más claritas Porque yo tengo uno Que es como gris oscuro Y ya medio que no va Con lo que tengo en la cocina De a poco voy a ir armando todo Y comprando decoraciones Y cosas lindas Pero ahora Esto es un descontrol Está todo tirado por la mesada Está todo así En algún momento Dentro de una kitchen Ahí también Que no estoy muy segura Donde va a estar En la cocina Pero bueno De a poco vamos a ir armando todo Esto salió 3 libras Y vienen 4 Pero esto que es para tirar En las habitaciones Como para que tenga rico olor Y dado que estamos en construcción Y mi casa es todo un descontrol Por lo menos que todo huela rico Así que es esto de acá Llego 2 libras con 50 Y Es de Pink Pony Así que Ya que estamos Tipo literal Dice que hay que tirarlo ahí ¡Oh! ¡Dios! Compré medias Lo vieron en el vlog anterior Pero compré medias Vienen todas estas Por 2,50 O sea 7 pares Por... 7 pares no Sí 7 pares por 2,50 Son todos diseños distintos Como que No Soy muy fan Compré No me pude resistir ¿Se acuerdan que había comprado plantas Hace poco? Bueno Compré macetas Para las plantas Compré Estas Vienen 2 Chicos Salieron 10 libras Ambas No sé Es que me pareció No sé Me pareció una cosa increíble Entonces tenemos La chiquita Acá adentro Obviamente están agarradas La tengo que cortar Están acá Agarradas Pero... Y la grande Y nada Para tenerlas de maceta Y poner Poner La planta acá adentro Y que esté todo mucho más presentable Y más lindo Igual tengo que seguir comprando macetas Porque compré Muchas más plantas Que esto Pero... ¡Oh! Me encanta No saben las cosas hermosas Que así de mimbre Y ratán Y todas esas cosas Chicos Me quería comprar De madera Había unas tablas de madera Que claro Yo digo ¿Cómo me traigo esto a mi casa? O sea No... Tengo que comprar Como una valija Comprar todo lo que quiero comprar Meterlo ahí Después vuelvo con la valija O algo Pero... ¡Oh! Unas cosas Tipo unas cosas Fuimos al de Tottenham Court Porque yo sé que Todos los Primark Son distintos Y a veces No todas las cosas Que ves en un Primark Las tienen en otro Primark Y nada Fuimos al de Tottenham Court No hay más dudas Si bien en Londres Si quieren ir a chosmear Compré este monedero En realidad no es un monedero Es tipo Billetera Para poner acá las tarjetas Y acá poner las monedas Y los billetes La plata y eso Que honestamente No tengo muchos billetes Pero me encantó el color La mía está hecha mierda Y necesitaba algo como chiquitito Como para tener todo Y esto salió Tres libras Yo en este momento Tengo las tarjetas por un lado Y las monedas por el otro Y con esto puedo tener todo En el mismo lugar Entonces Nada me gustó Y me gustó el color Y me gustó que tenga esto también Del mismo color No sé Me pareció súper lindo Y lo compré El algodón de Primark Porque sale 50 centavos Y siempre que voy Compro algodón Que no lo uso Para limpiarme la cara Pero sí lo uso Para cuando Me tengo que sacar El esmalte y las uñas Después ¡Ay! Se llevó el celular ¡Ay! Se lo llevó Porque a veces lo dejo en casa Sebas y se fue a la oficina Pero le compré a Sebas Y cada uno tiene que usar algo que se le cante Pero yo sé que Sebas Tijerita Una libra Se le está Tijerita Y encima Es hermosa Necita Una tijerita La perdí Tipo la perdí No sé dónde está Y después Me compré también Estas uñas También de nena Se puede ver ahí Con el diseño Y también vienen con el pegamento Pero bueno Yo lo voy a estar agregando Más pegamento Tiene estrellitas Dice superstar Y tiene arcoiris Es todo muy tierno Y bueno Me compré estas también Es que son de chicos Tengo que ir a la sección de chicos siempre Porque es que mi uña O sea Es justo ese tamaño O sea Nada Tengo uñas muy chiquitas Esas fueron todas las compras Paró Chicos Está lloviendo Está lloviendo Por eso paró Está lloviendo Entonces no le quedó otra Que parar al vecino Qué buena suerte Qué buena suerte Bueno Yo creo que me voy a poner a grabar Y los veo en un ratito Y con suerte El vecino no arranca De nuevo con el taladro Estoy acá En plena grabación Mi vecino Al fin terminó Igual arranqué Mientras él seguía Haciendo sus cosas Porque si no No iba a arrancar más Voy a mostrar Que miren Puse las macetas ¿Qué opinamos? ¿Les gusta? O nada que ver Tipo ¿Va o no va? Yo creo que con esa Queda re bien Ahora esa quedó re chiquita Necesito una planta Más grande Pero al mismo tiempo No tengo Son todas súper chiquitas Y esta maceta Le queda grande Pero eventualmente Yo creo que Esta maceta Va a ir bien Tengo que comprar Más macetas De estas Porque esto Lo tengo que trasplantar Porque esto Esto es mini Tipo esto es muy chiquito La verdad que es súper Pero súper bien Son de primer Dos por diez libras O sea Es que No sé Me parece súper linda Así que nada Ahí están Las plantas Vamos triunfando Están súper lindas Y esta se abrió Y les mostré Pero miren Ay qué lindas que están Están súper lindas Estoy muy contenta Que no estoy matando Todavía no maté Ninguna planta Lo que me pasó ayer Pensaba que estoy grabando Un video Así que estoy esperando Que se termine cocinar La torta Así que no puedo hacer mucho Ayer no subí video Ayer que fue martes Que ustedes van a ver Este vlog seguramente El jueves Mañana Pero bueno Ayer fue martes Y no subí video Porque no saben El dolor de cabeza Que tenía O sea Me agarró una migraña Pero una migraña Tan fuerte Vieron cuando te agarras Náuseas también Me sentía muy mal Tipo muy pero muy mal La medicación No se me fue Yo seguía ahí Delirando del dolor O sea Estaba como Sensible a la luz también Así que me fui a acostar A la cama Apagué todas las luces Me quedé ahí Pero estaba con una migraña Horrible Que yo sufro Cada tanto Pero esta fue muy fuerte Y nada Tipo no pude hacer nada Y ahí estoy como Tengo mucho miedo Que me haya intoxicado Porque entre la torta De Tasty De 150 horas Que era puro chocolate Y ayer filmé Otra torta Que con suerte La ven el jueves Que era lo que iba a subir Ayer Pero es que no lo pude editar Porque me sentía horrible Que también es una torta De Masterchef Que tiene chocolate Y toffee Y manteca vanille Y siento que mi cuerpo Me estaba pidiendo Por favor caro Necesitas comer un poco mejor Hoy desayuné Una mandarina Me molesta el licuado De avena Con arándanos Y proteína Y así como Todo super fit Y me agarró un poco de hambre Y me comí un kiwi Un kiwi Y si tal vez Si como un poco mejor Me siento mejor El día de hoy Todo tranquilo Me preguntaron En el último vlog Acerca de los cuervos Y Chicos creo que murieron todos O sea El que lo atacó El cerro al final murió Uno lo pisó un auto Y después el otro Que lo filmé por acá Nunca más apareció Entonces No sabemos si Si se murió Porque justo cayó En una casa Que tenían un perro Entonces no sabemos Si se murió O si Aprendió a volar Y se fue a la mierda Son las 10 y 58 Yo hoy grabé Dos videos De los cuales Uno a Sebas le hice Una cena gourmet Pichelin ¿Entienden? A ese ritmo estamos O sea Increíble Estuve como 3 horas Para hacer eso Y lo que les quería mostrar Es que Me acabo de pegar A ver si hace poco Me acabo de pegar las uñas Estas que compré Más o menos No quedaron muy bien Pero me parecen Súper divertidas Me siento una nena Y además Son para nena Mi mano súper chiquita Como que entraron Si quedaron Como que Me parecen Súper lindas Las florcitas Que mejor me quedaron Fueron las del dedo Chiquitito Me entraron perfecto Bueno es que En Primark El otro día Compré pegamento Para pegar uñas postizas Así que si se me llega A despegar una Y me la quiero pegar De nuevo Tengo pegamento Pero Fue súper divertido Buenos días chicos Es momento de preparar Mate Sebas se fue a la oficina Así que Voy a estar el día sola Les digo siempre Últimamente Si no preparo mate No puedo arrancar el día Así que Voy a hacer esto Y después charlamos Les mostré esto Que esto es un lavavajillas Oh Lo puse ayer a la noche Me encanta Que esté todo camuflado Tipo que por afuera No parezca un lavavajillas Vamos a pagarlo Y Se la voto bien Si Chicos El mate Es el mejor Efecto Después me están preguntando Mucho Por el viaje a Malta Y chicos No No voy a poder viajar Tipo No voy a poder viajar Estábamos investigando A ver si Tal vez Estas restricciones Eran si volabas Desde Inglaterra No que vivieras En Inglaterra Sino que volaras Desde Inglaterra Que a veces pasa mucho Pero al parecer no Entonces si yo voy desde España Como yo vivo en Inglaterra Y los últimos 14 días Pise Inglaterra Al entrar Creo Creo No estoy muy segura Creo que no necesito Las dos vacunas Pero de cualquier manera Como yo vivo en Inglaterra Y estuve Por más de cada escala Estuve los últimos 14 días acá Entrar a Malta Tengo que hacer cuarentena De que Por más de que Si viajas desde España No tenés que hacer cuarentena Pero como yo vivo en Inglaterra Como dije antes Como estuve en Inglaterra Tengo que hacer cuarentena Entonces es lo mismo Entonces No Estamos viendo que hacer Técnicamente viajaría en 4 días Es una locura Tipo Pero bueno Estamos viendo que hacer A ver si cambiamos el destino Y vamos a otro lado A algún lugar Donde yo pueda entrar Lo que está pasando acá Y me pasó con España también Es que Inglaterra Ya no es más parte De la Unión Europea No sé si se enteraron El Brexit Ya está Ya está Entonces Es como que Se está complicando más Para la gente Que vive acá Porque es como que Ya no somos parte De la Unión Europea Entonces no es tan fácil Vamos viendo a ver Si cambiamos de destino Y tal vez vamos a otro lado O Que vayan las chicas Yo les dije Que vayan ellas Que disfruten Y que graben todo el contenido Para sus redes sociales Que ese era el plan De este viaje O sea Era que íbamos a las 4 Pero al mismo tiempo Era ir a grabar Ellas se dedican a esto No puede Tipo Va Yo no puedo Yo no puedo No hay manera Tipo No hay manera Busqué la manera de ir Hablé con ellos también A ver si tal vez Se podía hacer una excepción En la oficina de turismo Porque sé que a veces Por trabajo Te hacen como una excepción Si o si Tengo que hacer cuarentena Y eso no se puede evitar O sea Puedo tal vez entrar sin las vacunas Y eso Pero si yo Si tengo que hacer cuarentena Y no me sirve Así que Ese es el update Me quedo acá En Inglaterra Seguramente vaya a Cheltenham Unos días A visitar a Kessia Ya que Nada Tipo Ya que me iba a ir Digo bueno Me voy a Cheltenham Que hace un montón Me está diciendo Que lo vaya a visitar Pero bueno Por ahora No sé Porque en serio Todavía no sabemos Si vamos a cambiar el destino O no Así que Kilo Y fue con Kilo Contenta Me estoy sintiendo mucho mejor Ustedes no saben El dolor de cabeza Que tuve el otro día O sea Ustedes no saben Quiero probar una bolu compra Que ya la van a ver Tipo ya La semana que viene Seguramente Por favor Que esto Funciona Si esto funciona No Es que me muero Interesante Esta bolu compra ¿Verdad? I wanna hold The whole wide world Right here In my open hands And maybe I'm just A little girl A little girl With great Big I'm just No